Y déjeme agradecer la participación vía telefónica, como todos los viernes, de la maestra Jessica Díaz de León. Maestra, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte desde el día de todo el auditorio, mi querido Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Te escuchamos atentos. Pues fíjate que voy a hablarte de una historia de dos héroes que sin duda sienta un precedente por tratarse del primer juicio que lleva a una condena por crueldad animal en México. Es la historia de Atos y Tango, dos perros adiestrados del equipo de rescates de la Cruz Roja en el estado de Querétaro que fueron envenenados y murieron en junio del año pasado. Atos era un perro Border Collin entrenado para hacer labores de rescate de personas desaparecidas y fíjate, logró localizar a siete víctimas en el terremoto de septiembre del 2017 aquí en la Ciudad de México y también participó en la búsqueda de sobrevivientes de la erupción en un volcán de Guatemala. Tango, por su parte, era un perrito de raza yorki adiestrado para el apoyo psicológico de niños con trastornos de ansiedad, estrés postraumático o síndrome de Down. Ambos perros, Enrique, estaban al cuidado del entrenador Edgar Muñoz, quien los resguardaba en su domicilio en la Ciudad de México y el 13 de junio del año pasado, pues según se determinó en el juicio, Benjamín N. arrojó salchichas envenenadas por donde sabía que paseaban a los perros para que se las comieran. Benjamín ya había amenazado a Muñoz porque le molestaba la presencia de los perros en la calle que compartían como vecinos. Este sujeto, Benjamín N., fue acusado de crueldad animal, un delito que comúnmente las partes llegan a un acuerdo reparatorio sin llegar a un juicio. Pero en este caso, Enrique se llevó hasta las últimas consecuencias, hasta la última instancia, y desembocó en la detención de Benjamín. Este hombre de 60 años fue condenado a 10 años de prisión y pagó un monto de casi 2.5 millones de pesos por reparación del daño. Así es que la muerte de Atos y Tango, pues no quedó impune y para los defensores de animales, pues este caso sin duda es un precedente importante en México para la persecución de maltrato animal en todo el país, Enrique. Fíjate qué interesante es esto, maestra, porque efectivamente marca un precedente. Hay una, yo no sé si, claro, de repente es un tema de costumbre, ¿no? Yo recuerdo, siendo chamaco, que era muy común que vieras en casas, sobre todo de un nivel, casas con perros en la azotea, ¿no? Que los pobres perros se pegaban unas asoleadas, ¿no? Pero los veías ahí en la azotea, ¿no? Y veías que nunca los sacaban a pasear, ¿no? Que nunca los sacaban a pasear, ¿no? Y que siempre estaban en la azotea, ladrando cada que pasaba alguien, ta, 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 ¿no? Y no había, o amarrados, ¿no? Amarrados siempre, o llegabas tú a un taller mecánico y hay un perro amarrado del cuello, ¿no? Con un lazo. Y no, ahí estaba el pobre animal. Me parece que si hemos construido en México, nos falta mucho, hemos construido en México, o estamos empezando a hacerlo, una conciencia del respeto a los animales. Me parece. Absolutamente. Y ¿sabes qué? Que tengan temor de hacer daño, porque de repente en Internet se ve cada cosa, chamaquitos que quieren jugar al chistoso, haciéndole daño a gatitos o a perros, que habla, por supuesto, de una descomposición social y de una descomposición mental que hay en ese muchachito. No es normal que quieras hacerle daño a ningún animal. O adultos, ¿no? O adultos. O sociópatas quemando gatos o perros. Imagínate nada más. Entonces me parece que sí es importante que sepan que pueden ir a la cárcel y que tienen que pagar un monto, una suma considerable cuando hacen esto. No sé si viste hace unos días también a un oso en Coahuila, que pobrecito, lo torturaron de una manera los contratos de un poblado en Coahuila. Estas cosas tienen que cambiar y por eso la importancia de este juicio de Atos y Tango, que incluso acaparó también las miradas internacionales, ¿no? Me conmovió mucho el video al que te refieres, maestra, ¿no? De este oso amarrado de las patas. Y lo mataron, supongo yo que a pedradas o a golpes. Cuando lo que se tiene que hacer es buscar si hay unas circunstancias. Fíjate, ahora se estaban hablando que por la escasez de agua han estado bajando muchos osos en la capital de Nuevo León, en Monterrey. Y hay videos donde se ve a un oso ahí buscando comida o agua en algunas casas, en fraccionamientos. Bueno, primero me parece muy temerario que te salgas a espantar un oso, ¿no? Ya, me parecería absurdo. Pero la otra es, bueno, hombre, seamos respetuosos con ellos. Si se da un asunto de estos, igual cuando se encuentran a lo mejor un animal, una víbora, un cocodrilo fuera de su hábitat natural, pues porque está extraviado, no porque le guste ir a ver a quién muerde, ¿no? Seguramente se extraviaron de su hábitat natural y hay que regresarlos a ellos, ¿no? Pero no matarlos. Hay que tener respeto por otras formas de vida, maestra. Absolutamente, absolutamente, y aprender a coexistir todos juntos sin la crueldad y entonces por eso la importancia de eso. Pero sí, tienes mucha razón, estos videos sí te ponen la piel chinita, ¿no? Sí, sin duda alguna. Maestra, muchas gracias y muy interesante tu comentario, Jessica. Gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Te mandamos.